El día de hoy se llevaron a cabo diversas actividades en la Sindicatura de Vía Unión, también en el poblado de Barrón y El Roble, con el objetivo de fomentar y de invitar al día viernes 27 de mayo la campaña de regularización de algunos usuarios con adeudos pendientes en el tema de agua y drenaje. Y a la parte de esas actividades, en la Sindicatura de Vía Unión realizamos diversos cortes de suministro a comercios con adeudos de mucho tiempo, con el objeto de regularizar la situación.